Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y los del Medio Oriente están intensos y hablar de Palestina es hablar de algunas heridas no cerradas y unas cuantas resoluciones de las Naciones Unidas no cumplidas, las grandes potencias se pueden dar esos lujos hasta que se les termina el lujo. Entonces vamos al tema de Medio Oriente y el tema de Gaza porque está una vez más siendo noticia. Hay resoluciones históricas de las Naciones Unidas al respecto, algunos se las saltean a la torera, otros intentan respetarlas y el pueblo palestino siempre en espera. Los poderosos lobbies se llevan por adelante algunas resoluciones y las potencias cómplices miran para otro lado. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y hoy hay que hilar fino sobre estos muy importantes eventos. Protestas masivas en la franja de Gaza rechazan el llamado taller económico de Bahrain patrocinado por Estados Unidos, es decir, el energúmeno de la Casa Blanca. Varios manifestantes portando banderas, pancartas, marchando. Abu Zarifa, Talal Abu Zarifa, el principal líder del Frente Democrático. La acción palestina nacional y popular continuará rechazando el llamado acuerdo del siglo, el taller de Bahrain y sus resultados. No creo que la intervención estadounidense pueda aportar ninguna solución al conflicto. La intervención estadounidense significa que perderemos nuestros derechos nacionales y no le falta razón, digo yo. El trato del siglo no pasará, dice un banner allí. Varios planos de la reunión de los manifestantes y Rehab Shanam, manifestante, dice. No nos arrodillaremos ni venderemos nuestra causa, no queremos dinero, hemos hecho muchos sacrificios desde miles de mártires hasta heridos y prisioneros palestinos y continuaremos haciendo sacrificios hasta que todo nuestro país sea libre. Khaled Bashir, líder jihad islámico, dice. Israel se arrepentirá de todo porque abrió la puerta de su objetivo final de ocupar tierras árabes en diferentes formas. Pero esta vez tienen que enfrentar una posición nacional palestina unificada. Desde el liderazgo al pueblo y todas las facciones palestinas rechazan este acuerdo. Varios manifestantes y muchísimos manifestantes, varias formas de protesta con banderas, pancartas, marchando. Miles de palestinos protestaron en la franja de Gaza contra el llamado taller económico organizado por Estados Unidos en Bahraim. La manifestación fue convocada por la alta comisión de la gran marcha del retorno e incluyó todas las facciones palestinas. Las protestas llevaron a cabo frente a la sede del organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, en el centro, mero el centro de la ciudad de Gaza, y se dirigieron a la sede de las Naciones Unidas al oeste de ella. Los participantes en la manifestación sostuvieron banderas negras y pancartas y las autoridades de Bagdad aseguran que la embajada de Bahraim, después del ataque de protesta, y estamos viendo ahora a algunos de los principales protagonistas de este evento, y la historia es que Bahraim retiró a su embajador en Irak para consultas el jueves 27 de junio, después de que los manifestantes irrumpieran en el patio de la embajada del reino en Bagdad, bajaron la bandera para protestar en una reunión encabezada por Estados Unidos en Bahraim y sobre la paz israelo-palestina. La policía dispersó a la multitud después de más de 200 manifestantes y asaltaron los terrenos de la embajada, dijeron fuentes de la policía local a Reuters. Y después de todo esto, el ministro de la Reino de Bahraim condena el ataque a la embajada del reino de Bahraim en la República de Irak por los manifestantes que llevaron al sabotaje en el edificio de la embajada, según dicen ellos. La conferencia de dos días en la capital de Bahraim, Manama, tuvo como objetivo reunir apoyo al plan de inversiones de 50 mil millones de dólares en territorios palestinos como la primera parte de un plan político más amplio de la Casa Blanca para poner fin al conflicto israelí-palestino. Inshallah. Bueno, el primer ministro palestino espera un plan político para el taller organizado por Estados Unidos. Mohammed Zayef, en la entrevista con Reuters, dice Bahraim fue simplemente un ejercicio terrible. Creo que es un taller económico que se ha divorciado totalmente de la realidad. Parece que los autores de este documento que se presentó allí no vincularon a ninguno de los proyectos, no lo hicieron. No vincularon el texto, no vincularon el tema de la realidad. No hemos visto el documento, ninguna referencia a la ocupación ilegal de Israel y así sucesivamente. Así que esto simplemente es un ejercicio intelectual que creo que realmente no se materializará en nada. El debate en Israel hoy es muy desafortunado, que no entre los que quieren terminar con la ocupación, los que quieren mantener la ocupación están activos. Entonces el debate de Israel hoy es entre quieren, el estatus quo y quienes quieren realmente avanzar en esto. Bueno, estamos en Manama, banderas nacionales Bahraim. Mohammed Izam Larousi, experto en asuntos internacionales, dice creo que la idea presentada por la administración estadounidense es un poco superficial y poco consistente porque tiene que cambiar todo el enfoque al tratar el conflicto israelí-palestino. Mohamed Izam Larousi, experto en asuntos internacionales, dice, vean la bella, la bella, histórica, sagrada ciudad, en la que también tenemos intereses históricos y de fe los cristianos. La posición estadounidense no está buscando, no está buscando el bienestar del resultado final para los palestinos. Los argumentos económicos no son suficientes para abordar el problema y por eso es que la mayoría de los países no tienen ni idea de participar seriamente porque saben que todo esto es una maniobra falsa. El plan para el Medio Oriente propuesto por Estados Unidos nos lleva como una solución para el conflicto israelí-palestino, según el experto de los Emiratos Árabes Unidos. De martes a miércoles se realizó un taller económico titulado Paz a la Prosperidad en Manama, capital de Bahrain, durante el cual se discutió la parte económica de un plan de paz propuesto por Estados Unidos. El plan de paz, también conocido como el Acuerdo del Siglo, todavía no ve resultados concretos. Plan económico liderado por Estados Unidos para Medio Oriente, condenado al fracaso, dice un experto jordano. Se trata de Oraib Randawi, experto en asuntos del Medio Oriente. Manama Workshop, Born Dead, consideramos que el taller de Manama está vinculado y llegará a un punto muerto, si no inmediatamente, al máximo después de poco tiempo. No se puede hablar de economía, de desarrollo, mientras no se menciona nada sobre el fin de la ocupación, la civilización palestina, la independencia, la civilidad palestina y la independencia de los palestinos. Paisaje urbano contrastante con las viejas raíces históricas. Hay pujanza aquí. Oraib Randawi dice, no hay ninguna razón para que los palestinos acepten el acuerdo. Ya no hay ninguna razón para que los palestinos traten con los estadounidenses como un agente honesto en el proceso de paz. El equipo estadounidense que trabaja en esto, lo suficientemente ingenuo como para creer que esto será convincente, para el pueblo palestino, para las naciones árabes, esto es también mucho. Hay otros países árabes, se unieron bajo presión y a un nivel muy bajo. Ray Randawi, experto en asuntos del Medio Oriente, contundente en sus declaraciones. Jordán decidió participar en un nivel muy bajo de nivel técnico. Jordán fue a Manama para no hacer algunos beneficios, para minimizar las pérdidas, porque hay beneficios de participar en un evento de este tipo. Para Jordania existe profunda creencia de que los jordanos serán la segunda víctima del llamado tratado del siglo. El experto jordano dice que el plan económico liderado por Estados Unidos para el Oriente Medio está condenado al fracaso, ya que carece de una solución política para el conflicto israelí-palestino. De martes a miércoles, bueno, y aquí están rompiendo las paredes y atravesándolas, ¿no? Enviados del gobierno de Estados Unidos presentes mientras Israel cava literalmente las paredes en el este de Jerusalén. Antiguo camino de peregrinación del antiguo primer siglo de la ciudad de Jerusalén, intentan recuperarlo aquí aunque tengan que llevarse las paredes ajenas por delante. El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, rompiendo el muro, gesto que no debería asumir un embajador, inaugurando la antigua carretera de pregrado del primer siglo de la ciudad. Para Netanyahu y su esposa, Sara, Israel, Netanyahu, ayudando a este gesto agresivamente simbólico. Israel, David Friedman, embajador de Estados Unidos en Israel, dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque soy un estadounidense, un ciudadano estadounidense y el embajador de Estados Unidos en Israel, mi trabajo es representar a los Estados Unidos de América, ¿por qué un embajador estadounidense no vendría a un evento como este? Algunas personas, no necesariamente amigos nuestros, están obsesionados con mi presencia aquí, vaya demagogia. Y dice, esta es la verdad, ya sea que creas en ella o no, me refiero a las personas que descubren esto, que son la gran medida arqueólogos seculares, se refiere a las ruinas de la antigua Jerusalén, científicos, no una agenda particular, esta es la verdad. La verdad es el único fundamento sobre el que se basa la paz. Vean esta zona. Bueno, inauguraron un sitio de herencia judía en Jerusalén, como le llaman, y sobre la ciudad, los palestinos que ven el proyecto de patrimonio y actividades de asentamiento en el distrito de Siluán. Una serie de notas periodísticas de la cadena Herman Hispán TV, la cadena hermana, libaneses protestan contra foro estadounidense de Bahrain. Los manifestantes han instado a los países árabes a boicotear la conferencia pro-israelí, celebrada en la misma jornada, y mañana en la capital bareini, Manoma, donde Estados Unidos plantea revelar los aspectos económicos de su supuesto plan de paz para el conflicto palestino-israelí, llamado Acuerdo del Siglo, pomposamente. Ojalá sea cierto. Durante esta gran marcha, los participantes de la misma han aportado banderas de Palestina, Líbano, movimientos de resistencia islámico, Hamas, además de unas pancartas en las que tildaban de complot el plan de paz propuesto por Washington para los palestinos. En paralelo, estas protestas también se celebraron en varios mitines en los campos de refugiados palestinos cerca de Beirut, a fin de condenar el Acuerdo del Siglo, como pomposamente lo llama Estados Unidos. El gobierno libanés ha acogido una reunión entre facciones palestinas y varias filtraciones han permitido saber que el referido plan niega el derecho al retorno de los refugiados palestinos expulsados tras la creación del régimen israelí y limita el acceso de los musulmanes palestinos a la mezquita de Al-Aqsa, nada menos. Otorga a Israel la mayor parte del área fértil de Cisjordania y ni siquiera contempla que haya un Estado palestino separado y soberano. No, esto huele a fracaso. Líbano asegura que no serán cómplices de la venta de Palestina. Y el presidente del Parlamento libanés, Namib Berri, habla con la prensa en la ciudad de Iraquí de Nayaf. Esto es del primero de abril de 2019. El Líbano asegura que la propuesta de inversiones multimillonarias de Estados Unidos para Palestina y países vecinos no tienta a traicionar la causa palestina. Palestina debe enfrentar medidas coloniales de ocupación israelí. Piden a los países islámicos repudiar el llamado acuerdo del siglo para supuestamente resolver el caso palestino israelí por no estar en concordancia con las referencias de paz internacionales y las propias resoluciones de la comunidad internacional de seis Naciones Unidas. El canciller palestino Real Al-Maliki habla durante una entrevista en Bruselas, ya llegaremos a esa escena. Mientras tanto, los palestinos siguen manifestándose pacíficamente sin perder la calma y sin perder un momento la reivindicación de sus valores fundamentales. Quienes piensen que los mil millones de dólares podrán tentar al Líbano, que vive bajo una sofocante crisis económica, a regatear sobre sus principios, también se equivocan, dicen. Seguro que Beirut no participará en la venta de Palestina por 30 piezas de plata. Eso es bíblico. Han expresado su deseo. Palestina pide enfrentar medidas coloniales de ocupación israelí y pide a los países islámicos repudiar. Ahora, Líbano asegura que no será cómplice en la venta de Palestina. El Líbano asegura que la propuesta de inversiones multimillonarias de Estados Unidos para Palestina y países vecinos no le tientan en absoluto para traicionar la causa palestina. El presidente del Parlamento libadez, Naveed Berri, dijo en un comunicado, quienes piensen que los mil millones de dólares podrán tentar al Líbano, que vive bajo una sofocante crisis económica, a regatear sobre sus principios, se equivocan. Aseguró que Beirut no participará en la venta de Palestina por 30 piezas de plata. Ha expresado su deseo de que los árabes no dejen que la causa palestina muera por dinero, a cambio de dinero. En el mismo comunicado dijo que el retorno de los refugiados palestinos a los territorios del régimen de Tel Aviv, les usurpó y los encabeza en los principios de Perú. Vean que dicen, Tel Aviv, no Jerusalén. En Jerusalén participamos todos, incluyendo los cristianos. Berri ha rechazado, de hecho, inversiones expensas en la causa palestina, muy grandes, sofocantes la crisis económica que vive el país. Estados Unidos reveló el sábado su plan económico para alcanzar supuestamente la paz en el Oriente Medio, creando un fondo global de 50 mil millones de dólares en inversiones en los territorios ocupados, ocupados ilegalmente, y países árabes vecinos para la próxima década. Bueno, todo esto hace pensar que hay intenciones, pero las realidades en el terreno. Palestina pide enfrentar las medidas coloniales de ocupación de parte de Israel y pide a los países islámicos repudiar el llamado Acuerdo del Siglo, pomposamente llamado así por la Casa Blanca y sus amigos, para supuestamente resolver el caso palestino-israelí, por no estar en concordancia con las referencias de paz internacionales y las resoluciones de la comunidad internacional. El canciller palestino, Real Dal Maliki, habla durante una entrevista en Bruselas, dice, esto fue el pasado reunión preparatoria de la decimocuarta sesión de la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, en la ciudad de Yiddá, en el oeste de Arabia Saudita. Según expresó en el llamado Acuerdo del Siglo, no hay independencia, no hay soberanía, no hay libertad, ni hay justicia para los palestinos. Al Maliki también llamó a los países miembros de la OIC a que condenen la reubicación por parte de Estados Unidos de su embajada de Tel Aviv a Al-Quds, es decir, Jerusalén, acción que socava todos los esfuerzos para la pacificación de la causa palestina. De acuerdo con los detalles revelados, los llamados Acuerdos del Siglo, urdido por Jared Kushner, el principal asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, niega a los refugiados palestinos el derecho al retorno a su país, nada menos, que fueron expulsados tras la formación ilegal del régimen israelí en 1948 y ni siquiera contempla que haya un Estado palestino soberano, casi nada. Las autoridades palestinas han tachado desde el principio la iniciativa estadounidense de una bofetada del siglo y subrayan que esta solución al conflicto en Palestina es solamente política, pero debe basarse en poner fin a la ocupación ilegal israelí. Así, Palestina rechaza las propuestas económicas del Acuerdo del Siglo. Bueno, expresa, Palestina rechaza, como dijimos, las propuestas económicas del Acuerdo del Siglo y expresa su profundo rechazo a las propuestas económicas del llamado tal. Realmente lo que importa es que la economía palestina debería empezar por levantar el bloqueo de Gaza, frenar el robo de nuestras tierras y recursos con fondos por patas de Israel. Ha sostenido este sábado Hanan Sharawi, la dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, en la misma jornada en Washington que ha revelado por primera vez los detalles económicos de su llamado y que Acuerdo del Siglo. Sharawi, consejera del presidente palestino Mahmoud Abbas, considera que los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, estaban preparados por Jared Kushner, que es el yerno y consejero del presidente Donald Trump. Un planteamiento que está totalmente equivocado y ha subrayado que la condición primordial para la prosperidad palestina es el fin de la ocupación israelí. Al Sharawi, siempre tranquila, pero contundente. Palestina, en todo caso, rechaza la propuesta económica del llamado Acuerdo del Siglo. Y así lo han dado a conocer claramente. Palestina, Acuerdo del Siglo, pretenden legitimar un verdadero apartheid israelí. Ahí vemos un par de dos, ¿no? La imagen de Franz Press, del 25 de marzo de 2019, Donald Trump y el primer ministro del Bibi Netanyahu en la Casa Blanca. La Cancillería palestina denuncia el llamado Acuerdo del Siglo, que es un intento de Estados Unidos por legalizar lo que es un verdadero apartheid israelí en Palestina, en referencia a la vía de Sudáfrica. A través de un comunicado, la Carta de Exteriores Palestina condenó el jueves las decisiones del presidente Donald Trump y de Israel por intentar legalizar y profundizar el régimen de apartheid en los territorios palestinos ocupados. Es decir, la misma tipo de discriminación de los sudafricanos con los negros. El texto agrega que las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca sobre el llamado pomposamente Acuerdo del Siglo alientan al régimen de Tel Aviv, vean que dicen Tel Aviv y no Jerusalén, por supuesto, y a los colonos radicales a devorar lo que queda del territorio palestino ocupado en un intento por eliminar las aspiraciones de los palestinos de lograr su merecida libertad, independencia y la formación de su propio Estado palestino. La transacción, dice textualmente, del Siglo, es un nuevo plan de gobierno estadounidense que busca eliminar los derechos del pueblo palestino y este plan se ha desarrollado con la cooperación y el acuerdo de algunos países árabes, incluida Arabia Saudita, subraya el documento. Movimiento de resistencia islámica, tiene la mira puesta en esto y esa reunión que no deja tranquilo a nadie. Acuerdo del Siglo, pretenden llamarlo y pretenden legitimar con esto del apartheid israelí que data ya de muchísimas décadas y ha costado mucha sangre, sudor y lágrima. Y con el apoyo y el derecho de veto de Estados Unidos se saltan a la torera las resoluciones específicas de la ONU. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, rechaza también el llamado acuerdo del Siglo de Estados Unidos y dice que los palestinos nunca van a vender sus derechos. Estados Unidos planea crear un fondo global de 50 mil millones de dólares en inversiones en los territorios palestinos ocupados para la próxima década. Así lo dio a conocer el sábado la Casa Blanca y el cerebro detrás del plan ideado es Jared Kushner. ¿Quién es Jared Kushner? Justo el yerno y consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en los días 25 y 26 de junio intentará promocionarla durante una conferencia en Bahrain. El fondo en cuestión se marca dentro del llamado pomposamente acuerdo del siglo. Y textualmente dice, comillas, los comentarios de Jared Kushner y sus planes económicos demuestran que los estadounidenses tratan de implementar el acuerdo del siglo al convertir la causa palestina en un problema humano y económico. Nada más que eso, un simplismo realmente maquiavélico. Uso de relieve que la nación palestina resistirá ante el llamado acuerdo del siglo, impulsado por la administración de Donald Trump para supuestamente y que resolver el conflicto israelí-palestino a su manera. Distintas fuentes han filtrado que el aludido plan niega el derecho al retorno de los refugiados palestinos expulsados tras la creación del régimen israelí, limita el acceso de los musulmanes palestinos a la mezquita de Al-Aqsa, que es un lugar muy sagrado para ellos también, y otorga a Israel la mayor parte del área fértil de Cisjordania, cuando no. Palestina seguirá su lucha para hacer fracasar la llamada conspiración del siglo, agregó, antes de señalar que los palestinos nunca venderán sus derechos de los lugares sagrados. Pero veamos en qué consiste, según se alega el acuerdo del siglo de Trump para Palestina. El presidente Donald Trump presentó el llamado acuerdo del siglo 2017, fue quien lo presentó, para supuestamente solventar el conflicto israelí-palestino. Ya había informes que referían que el acuerdo podría tratarse de una iniciativa pro-israelí conformada en varios puntos, entre ellos trasladaría a miles de colonos judíos, miles de colonos judíos a la ciudad palestina de Al-Quds, Jerusalén, y excluiría a 100.000 palestinos, los desarraigaría de esa zona, los sacarían de allí. De este modo, limitaría el acceso de los musulmanes palestinos a la mezquita de Al-Aqsa, que ello es el lugar sagradísimo, sagratísimo, ubicada nada menos que en Al-Quds. Otorgaría al régimen israelí la mayor parte del área C de Cisjordania, fértil para la agricultura, donde expandirían sus asentamientos ilegales, violando las resoluciones de la ONU, pero se quedan con la tierra más fértil para sus asentamientos, a los israelíes. No garantizaría un Estado palestino totalmente soberano y separado, para nada, y negaría el derecho al retorno de miles de palestinos desplazados por la ocupación ilegal israelí. Por su compromiso en el proceso de la paz, está trabajando muy duro en ello. No es fácil. Estoy tan orgulloso de estar aquí en Jerusalén, el corazón eterno de los judíos. Por ti. El corazón eterno de los judíos. El corazón eterno de los judíos. Desde el principio llegamos a comprender que no aceptaremos tal plan. Basta con que excluya a Cotx de Palestina. No queremos escuchar más. ¿En qué tipo de solución y causa busca discutir el presidente? Bueno, estamos en el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, y hoy tengo el gratísimo gusto de volver a encontrarme con Gildo Anderi. colega periodista, coordinadora del foro itinerante particular de participación popular, y realmente es vanguardia en la solidaridad con Palestina, probada en los años del comandante supremo, presidente Hugo Chávez Frías, desde cual se contribuyó a que la República Bolivariana de Venezuela abriera las relaciones internacionales de todo orden con el hoy Estado de Palestina, incluyendo la apertura de la Embajada en Palestina. Es defensora de los derechos humanos, en énfasis sobre todo con el pueblo palestino, como corresponde. Participó en Argentina con carácter de presidenta en el Tribunal Ético contra la Ocupación de Palestina. Y siguiera hablando del currículum, pese a su juventud, creo que se nos irían los tiempos para el diálogo. Bienvenida, Gildo. Cuéntanos, ¿cómo va tu eterna lucha? Bueno, ya usted está viendo cómo está en este momento la, digamos, toda esa trama que Estados Unidos está realizando en contra del pueblo de Palestina. Porque el Acuerdo del Siglo no es, por supuesto, para nada beneficioso para Palestina ni para la paz del Medio Oriente. Ya en los documentos que usted presentó, las declaraciones de dirigentes, de especialistas en la materia, del propio pueblo de Palestina, de los luchadores sociales, de sus autoridades, se devela el plan que efectivamente viene desarrollándose desde 1947, que en nada tiene que ver con la posibilidad de que Palestina sea un país soberano. Este acuerdo, como bien lo llaman, un acuerdo hipócrita, pretende legalizar, legitimar la ocupación del pueblo de Palestina, negándole a los palestinos que se encuentran fuera de sus fronteras, los que han nacido obligados por la ocupación sionista en otros países a permanecer allí ante la imposibilidad de regresar. Es decir, el derecho al retorno, que es una de las banderas fundamentales de la lucha del pueblo palestino, pues se vendría a menos porque sencillamente no tendrían derecho a volver a su patria. Pero además de eso, todo lo que está ahí, digamos, implícito, es sencillamente, digamos, un plan, vamos a redundar en ello, que beneficia política, militar y económicamente al propio Israel. Es decir, ellos, como dicen los venezolanos, decimos los venezolanos en criollo, se pagan y se dan el vuelto con este acuerdo. Aquí tenía algunos temitas que quería plantearlos porque eres la más indicada para responder a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué representa para Palestina y para los palestinos en tu concepto este denominado acuerdo del siglo, que suena tan pomposo? Este acuerdo del siglo es una sentencia, profesor, para el pueblo de Palestina. Es una sentencia que tiene detrás ese plan de exterminio, de eliminación del pueblo de Palestina. Como bien lo dicen los sionistas, ese país llamado en el pasado Palestina, eso sigue siendo Palestina, porque es Palestina ocupada, Palestina colonizada por unas fuerzas extranjeras que llegaron allí con todo un plan de acabar y de apropiárselo solamente del territorio, sino de acabar con una civilización, con un pueblo, de exterminar a un pueblo que tiene, ahí quienes señalan que tiene 11.000 años de historia, pero arqueológicamente se habla de 3 millones de años de presencia árabe y de origen, pues, fenicio, perdón, palestino en ese territorio. Entonces, para los palestinos, ¿qué puede representar? Es una condena. Sencillamente la venta, como bien lo dicen en estos videos que nosotros observamos, la venta de Palestina. Además, el acabar con una causa que sencillamente es enemiga de los gobiernos de las monarquías medievales que hay en el Medio Oriente, de las dictaduras fascistas que hay en gobiernos del Medio Oriente que apoyan a Israel y que apoyan a Estados Unidos en este plan macabro. Por supuesto, estos gobiernos que son monárquicos, que son además dictaduras también que están allí en Medio Oriente, no les conviene para nada que la lucha por la liberación de Palestina continúe, porque sencillamente los sus pueblos, ¿verdad? Dentro de sus países también se están generando movimientos que se están sublevando en contra de la opresión que representan estas dictaduras y estas monarquías para su gente, para sus pueblos. Porque hay que ver cómo los pueblos pagan la ocupación de Palestina. Es decir, cómo se les roba a estos pueblos el dinero con el cual luego financian la ocupación de Palestina, financian estos lobbies internacionales, financian estas cumbres absurdas que pretenden negociar lo innegociable. Todo comenzó en 1947 con la ocupación de Palestina y la partición de Palestina con la legalización de un Estado sionista que ahora, 70 años después, le ha arrebatado al Quds, ¿verdad? Esta ciudad histórica, espiritual, incluso de las tres religiones monoteístas principales que conocemos, se las ha arrebatado a los palestinos, a los musulmanes, a los cristianos, ¿no? Pretendiendo entonces allí instalar su capital, mudando de la Biblia a Jerusalén, su capital, pero además de ello, todo lo que ahí está consagrado, en ese lugar tan especial para la humanidad, está siendo violentado y violado. Más allá del tema espiritual, que no es lo mismo que religioso, porque hay una diferencia entre lo religioso y lo espiritual, más allá de ello, pues ese plan es sencillamente un plan político-militar que pretende que se extienda Israel, por lo menos por un siglo más, ¿no? Y que se instale el sionismo como una ideología, no solo en el Medio Oriente, una ideología internacional de ocupación, de expansión, ¿no? De los planes que tienen los Estados Unidos israelíes en el Medio Oriente y en América Latina. Porque yo tengo aquí, profesor, un libro que dice que es el sionismo de Jacob Sur, que fue, por cierto, embajador en nuestros países, en Argentina, en Uruguay, ¿no? Embajador donde defienden la ocupación de Palestina progresiva, es decir, donde revelan los planes que el sionismo ha mantenido durante todos estos años de ir invadiendo e ir ocupando progresivamente los territorios. Territorios que no van a ser liberados según este acuerdo de Trump. Eso es, digamos, parte de lo que allí está planteado. Yo creo que Trump, que estaba obsesionado cuando llegara a Casa Blanca, debe haber negociado temas como este, porque yo, como alguna vez he contado aquí, ese curso sobre el papel de los lobbies en la toma de decisiones, así, el curso llamaba, el papel de los lobbies en la toma de decisiones de la política exterior de Estados Unidos, costa a costa, norte a sur, a todos lados. Pero cuando termina el curso, no figuraban como lobbistas, ni el aparato tecnológico militar industrial, que es fabricante de armamento, ni el importantísimo lobby pro israelí, no figuraban en el pensum. Y ese lobby lo están, digamos, desarrollando hoy día muy bien, entre estos gobiernos vendidos. Y te estoy hablando de la Universidad Tuft y la Fletcher School de Leyes y Diplomacia que consideran el mejor y más importante del mundo, la escuela de los Kennedy, pues. No figuraba eso. Pero además, profesor, de lo que usted ha señalado, usted conoce muy bien el tema del Medio Oriente y conoce muy bien cómo Estados Unidos ha intervenido en el Medio Oriente. Además de las elecciones, donde Trump está interesado, por supuesto, en seguir ganando adeptos a costa de la sangre de pueblos como el pueblo de Palestina, a costa de amenazas y de intervenciones y de bloqueo en contra de países como en el caso venezolano, ¿verdad? Que se está generando en contra de Venezuela a través de la guerra de cuarta generación toda una serie de hechos ficticios, además de siembra de acontecimientos negativos en el país para generar abiertamente una intervención. Además de todo ello, es sencillamente la continuidad. Es decir, hasta que no haya un verdadero, digamos, diálogo para que Palestina sea soberana, para que se reconozca que son dos estados... Además, sobren resoluciones de la ONU, pero se la saltan a la torera. Que Israel no ha cumplido, que Estados Unidos también se ha burlado, que la propia Naciones Unidas, donde comienza el problema, porque hay que reiterar permanentemente que fueron las organizaciones de Naciones Unidas, que fue la organización de Naciones Unidas, la culpable, la responsable, de que hoy en día, Palestina, ¿verdad?, tenga, los palestinos tengan menos del 20% de su territorio, que haya cinco generaciones, cuatro generaciones de palestinos que no pueden regresar a su tierra y que haya un conflicto, como se denomina, entre comillas, un conflicto en el Medio Oriente, cuya raíz es la ocupación de un pueblo que está en peligro de extinción, ¿verdad? Eso... Tan grave es así. Sí es, por supuesto, por supuesto que sí, profesor, porque fíjense, primero que este Acuerdo del Siglo habla de una economía que da risa, porque es una economía tutelada, pero además de ello, la seguridad de Israel está por encima incluso de los palestinos y de cualquier pueblo en el Medio Oriente, la seguridad de Israel, como si Israel no es uno de los principales países del mundo, ¿verdad?, armado hasta los dientes, con armas nucleares, ¿verdad?, que ha impedido que se le inspeccione, etcétera. Entonces, Israel le va a ofrecer seguridad a los palestinos, pero los palestinos van a pagar esa seguridad. Entonces, es toda una farsa y una patraña, ¿no?, que se está allí tramando. Es un exterminio porque no solamente a los palestinos permanentemente se les asesina en los puntos de control o se les encarcela a los niños o a las madres embarazadas se les dispara en la barriga o a los ancianos se les asesina. No solamente ello. Es que dentro de Palestina se han aplicado planes para envenenar al pueblo de Palestina. ¿Cómo así? A través del agua, profesor, que ha sido contaminada, ¿verdad? A través del aire que ha sido contaminado por el propio Israel, ¿verdad?, que a través de esa contaminación se han generado enfermedades importantes en Palestina. Hay cáncer, por ejemplo, el cáncer en los niños. ¡Oh, Dios! Que lo han generado justamente toda esa contaminación, además el uso que hace Israel de armas prohibidas en contra de la población civil. Fosforo blanco y vaya usted a saber cuántas más armas prohibidas internacionalmente. Fosforo blanco. Sí. Eso es horrible. Hasta ahora se utiliza. Lo comenzó a utilizar Israel en 1982, creo, cuando la invasión al Líbano, ¿verdad?, que se denunció y salieron fotografías a través de las agencias internacionales de gente quemada por el fosforo blanco, de niños quemados. Eso es pan de cada día, ¿no? Pero ni Naciones Unidas ni las instancias defensoras de los derechos humanos a nivel internacional hacen una defensa del pueblo de Palestina. Por el contrario, defienden la seguridad de Israel, ¿no? El mundo al revés, como diría nuestro poeta, ¿no? Sí. Pero mírame esto. ¿Qué pretende Donald Trump, Jared Kushner y Benjamin Netanyahu? Es decir, Estados Unidos e Israel con este plan. ¿Qué sería la línea de fondo, la línea maestra? ¿Qué buscan? Porque están a la vista todas las argumentaciones, ¿no? Pero ¿hasta dónde van a llegar? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero es que, profesor, fíjese, hay un plan general, ¿no? Por encima de todo ello, que es sencillamente apropiarse de los recursos en el Medio Oriente, bueno, en el mundo entero, porque las élites de estos países, junto con Estados Unidos e Israel, pretenden apropiarse de los recursos de todo el mundo, no nada más del Medio Oriente, estamos hablando de nuestra América también, ¿no? Y que haya paz en el Medio Oriente, que haya paz en el Medio Oriente no es una prioridad para estas élites económicas, políticas y militares. Pero también parecía contradictorio el hecho de que haya un conflicto también para ellos les es adecuado, ¿no? Porque también la paz les molesta. Y yo creo, profesor... Para algunos la paz es mal negocio. Por supuesto, porque es un mal negocio, porque no está el negocio, valga la redundancia, de la guerra que está detrás, ¿no?, de estos conflictos. Pero, insisto, se pretende instalar el sionismo como una doctrina universal, una ideología universal, para poder justificar la ocupación de todos los países que estas fuerzas imperiales pretendan. Además que se concluya el plan de, supuestamente, el Estado Nacional Judío, ¿no? Que además que se extermine al pueblo de Palestina y que no haya la posibilidad del reconocimiento del pueblo de Palestina, del país, de la nación palestina. Y, por supuesto, que detrás de todos esos planes están los planes económicos, ¿no? Y de continuidad de la separación del Medio Oriente, de la segmentación de los países por religiones y la instauración definitiva y la defensa definitiva de las monarquías y las dictaduras en Medio Oriente, que responden a los intereses de Estados Unidos y Israel. ¿Las monarquías qué papel están jugando? ¿Están nadando y cuidando la ropa, cuidando la corona y la cabeza? Están cuidando sus recursos, están cuidando su poder, están respaldando... Porque son unos lacayos de Estados Unidos y de Israel. Es sentarse a conversar con Israel, un acuerdo del siglo para Palestina, que un país árabe... Composamente un acuerdo del siglo. ¿Qué es eso? Eso es absurdo. Es absurdo porque, además, es conversar, supuestamente, negociar con la bota en el pecho de los palestinos. Es decir, el palestino en el piso y yo con la bota puesta en el pecho. Eso se llama negociación. Además, sin la participación real de Palestina. Es lo mismo que hicieron en 1947, cuando dividieron Palestina sin la participación de Palestina. En ese momento, sin la participación ni siquiera de los árabes. Pero ahorita están incorporando a los árabes para que no se parezca a 1947. Pero, ¿qué árabes son los que están negociando este plan o este acuerdo del siglo? Y la gente harta de la Segunda Guerra Mundial, en aquella nebulosa y aquellos humos, que dijeron, bueno, está bueno. Mira, te invito y te doy las gracias por haber estado aquí. Gracias a usted, profesor. Gracias por Palestina. Bueno, yo quiero que se sepa que aquí tratamos, como es nuestra norma y es harto conocido, mantener el equilibrio y el balance, pero que no se omita nada. Y esta es la razón por la cual me siento muy honrado de que hayas aceptado esta invitación. Bueno, ahora, te invito a que veamos el buque escuela Bravo Eco 11, Simón Bolívar, en su trigésimo primer crucero de instrucción al exterior, Calibre 2019, que siempre que sale a navegar, como soy tripulante honorario y mi primer título de profesor me lo dio la vieja escuela superior de guerra naval y nací frente al mar y una base de guerra naval, siento el deber de participar contigo ahora, invitarte a ver junto con nuestros televidentes el siguiente video. Adelante, señor director. Una vez más, el quinteto contrapunto, la interpretación de una pieza del folclor venezolano, Cándida María, con una hermosa poesía, de Alberto Arbelo Torrealba, como le está, agregado al exquisito academismo del quinteto, y el contrapuntístico arreglo, acompañada de nuestros cuatro venezolanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!